¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de las palabras de Emerson Royal sobre el argentino y Cristiano Ronaldo. Una pregunta muy recurrente en el mundo del fútbol es la elección entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi, dos de los jugadores más imponentes de la historia de este deporte. No obstante, Emerson Royal lo tuvo bastante claro. El jugador del Tottenham lanzó una respuesta concisa en el programa Bolivia Talk Show. Cristiano es un crack, no necesita comentarios, pero Messi es superior para el brasileño. Pese a que Cristiano es un jugador que marca goles, no es tan difícil pararle en el uno contra uno. El jugador señaló este factor como el diferencial para mojarse con una decisión. Emerson Royal tiene un pasado azulgrana, aunque su periodo en el Barcelona fue bastante breve. Solo jugó tres partidos de liga antes de ser vendido al Tottenham por 25 millones de euros. Por tanto, Emerson Royal que se queda con Leo Messi, un argentino que tiene nuevo apodo y esto causa furor en redes sociales. El nuevo apodo de Lionel Messi data de hace un tiempo, cuando la euforia por la Copa América hizo que se pasara por alto la perlita que se mandó la familia del jugador. Al parecer el apodo de la pulga perdió vigencia y ahora fue renombrado por su propia esposa e hijos. Por aquel entonces Messi celebró su cumpleaños en medio de la Copa América, rodeado de sus compañeros de la selección argentina, aunque lejos de Antonella y sus hijos Tiago, Mateo y Ciro, para que no se sienta tan solo. Su esposa le hizo llegar un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, en el que reveló no solo una foto retro de cuando eran adolescentes, sino que además dejó en evidencia el apodo que le pusieron, puertas para adentro, feliz cumple mi amor, te amamos cada día más, sos todo para nosotros, te extrañamos muchísimo viejito gruñón. Así lo expresó Rokuzzo en una publicación que no para de sumar likes, como prueba de lo mucho que ha encantado, de la manera que sea. Pero más aún cuando revela parte de su intimidad con Lionel Messi, Antonella Rokuzzo siempre logra apoderarse de todo el centro de atención. Vamos a hablar ahora con detalle de la nueva casa de los Messi en París. Messi y su familia llevan viviendo en París desde el pasado mes de agosto. El futbolista y su mujer, que en su llegada a la ciudad se hospedaron junto a sus hijos en el lujoso hotel Le Royale-Mensot, encontraron la casa perfecta para ellos, en la localidad de Neuilly-sur-Seine, cerca de los domicilios de sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes. A pesar de que se rumoreó que el matrimonio iba a alquilar un impresionante palacio, finalmente optó por una casa mucho más pequeña, cerca del centro de la capital francesa. Según medios internacionales, la propiedad por la que estarían pagando cerca de 20.000 euros al mes, cuenta con más de 300 metros cuadrados repartidos en dos plantas, cuatro dormitorios y un pequeño jardín. Gracias a las publicaciones de Antonella en Instagram, hemos podido ver algunos rincones de su nuevo hogar. Sin duda, el espacio en el que más tiempo pasan los Messi es en el enorme salón que tiene la casa nada más entrar por la puerta principal. En este espacio, la familia disfruta de tardes de cine y mates frente a la acogedora chimenea. Por otro lado, la Argentina también ha publicado varias imágenes en un elegante comedor, que cuenta con una mesa con capacidad para 10 personas y que utilizan para recibir a amigos y familiares. También es un espacio en el que hemos podido ver a Antonella realizando sus clases de francés, que inició tras el fichaje de su marido por el Paris Saint Germain. Otro rincón que hemos podido ver a través de las redes sociales es el cuarto de juegos de los tres pequeños de la casa, Thiago, Mateo y Siro. Antonella y Messi decidieron crear un espacio colorido y relajado en el que sus hijos pudieran entretenerse. La estancia cuenta con su propia televisión y unos originales sofás a ras de suelo que también tienen en su casa de Barcelona. Finalmente, la mujer del futbolista ha compartido imágenes posando en su nuevo jardín. El pasado 17 de diciembre publicaba en Instagram una foto junto a la que escribió contando los días para celebrar la Navidad en familia. En la instantánea, la joven aparece con una de sus mascotas en brazos, un caniche toy llamado Abu, que también se ha mudado a París junto a toda la familia. Y es que aquí podemos ver precisamente esta publicación de Antonella Rocuzzo con una de sus mascotas. Aquí podemos ver a uno de los pequeños con la televisión en el cuarto de estar y aquí a Leo Messi tumbado delante de la chimenea. Vamos a hablar ahora del comentario del cantante Omar Montes sobre una de las últimas publicaciones de Leo Messi en Instagram. El cantante se ha unido este miércoles a una broma que circula en Twitter a raíz de una fotografía que ha subido Leo Messi en su cuenta de Instagram junto a su familia. El popular cantante solo ha necesitado 7 palabras para alcanzar en apenas 3 horas. Más de 8.000 me gustas parecen mis apuntes de conocimiento del medio. Ha escrito Montes junto a una carta sonriendo en Twitter. Junto a las palabras Montes ha publicado la imagen del jugador del Paris Saint Germain con su mujer y sus 3 hijos. Los 5 lucen ropa llamativa similar al tono de los subrayadores. El cantante sin embargo no ha sido el único ni el primero en realizar bromas con la fotografía. Aunque si uno de los que más repercusión ha tenido. Seguimos hablando de la familia Messi y vamos a hablar en este caso de la hermana del crack de Rosario. Que ha lanzado su propia colección de bañadores. María Sol Messi, la hermana menor de la flamante estrella del Paris Saint Germain. Vive una discreta vida en Rosario. Rara vez se ve el nombre de la joven copando titulares en la prensa. Sin embargo en esta ocasión la argentina es protagonista al sacar su propia colección de bikinis bajo el nombre Brilla Llama. La menor de los hermanos Messi ha colaborado con una popular firma argentina llamada Bikinis Río. Crear unos coloridos diseños que seguro serán un éxito. La marca fue la encargada de compartir la noticia a través de sus canales oficiales. Cerramos el finde con una mega noticia. Felices de lanzar esta colección que venimos preparando junto a una excelente diseñadora y hermosa persona. María Sol Messi escribieron en Instagram junto a un vídeo en el que se pueden apreciar algunos de los modelos diseñados por María Sol. No es la primera vez que la hermana de Messi participa en la elaboración de una colección. La joven participó en la creación de la primera línea de ropa de calle del futbolista en el año 2019. Y que estaba inspirada en su vida, ella ha trabajado mano a mano con Virginia Ilfiger, hermana del prestigioso diseñador de moda Tommy Ilfiger. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!